Porque yo creo que realmente es lamentable que tengamos un Estado en que se permite a los representantes hacer estas charlotadas. Es un auténtico bufón, un mequetrefe auténtico, que además va allí, no sé a qué, parece el conserje de Barcelona que tiene que ir a abrir las puertas para que entre los visitantes extranjeros y luego se va. Además que tampoco ha hecho una ofrenda porque tiene toda la pinta que estaba pactado, ha hecho un gesto, Pedro Sánchez, vamos hacia el podio con Macron y entonces el otro sale corriendo por detrás. Lo decía, lo publicaba hace unas horas, por cierto, que hay diario, porque además habían permitido aparcar al coche oficial del presidente de la Generalidad, nada, el primero de todos para que el tipo saliera. Todavía más grave, todavía más grave porque se permite que el gobierno de España esté en manos de un mentecato, no solamente de estatura física, sino mental, porque no se explica que el gobierno de España depende de estas personas. Y además no olvidemos que todos los poderes que tienen se los está dando la Constitución. Por lo tanto, aquí enseguida queremos aplicar el 155 a una comunidad como Castilla y León por un acto no publicado en el boletín de la Comunidad Autónoma. Y en cambio aquí se está permitiendo todo tipo de afrentas, por ejemplo, la vergüenza de la enseñanza al castellano. Pero ¿por qué no lo aplica ya un 155 lingüístico? ¿Por qué no permite, por qué permite esta serie de menosprecios a la Constitución? Y además porque, lamentablemente, el ejemplo es que está en sus manos. Y que un gobernante español, yo creo que es el colmo ya de la miseria política, que dependa de un personaje como este, es un ejemplo de un grado de putrefacción a la que hemos llegado. No sé cómo calificarlo con otras palabras. Está claro.